Hola, queridos estudiantes. ¿Qué tal? Mi nombre es Maugosia y hoy vamos a aprender las vocales en polaco. Samogłoski A, O, E, N, I, O, U U, U, I, 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 I Otra vez Góra Otra vez Ahora vamos a repetir todas las palabras. Otra vez Muchas gracias por acompañarme y nos vemos pronto. Saludos! ¡Gracias! 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 Saludos! 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 Saludos!